Primero, gracias a la Televisión Pública por este informe. Y Simón Giuressi, ¿estás en una Roma ya sin restricciones? Simón, ¿cómo te va? Chau a tutti ragazzi, siamo qui a Roma. Con alegría, escuché el informe recién. Vamos a levantar un poco con alegría. Estamos acá recorriendo la ciudad de Roma. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos con Caro. Simón, querido, ¿dónde estás puntualmente? Ayudanos a ubicarnos geográficamente para los que conocen Roma y para los que no, que vayan con el mapita siguiendo tu recorrido. Besito para Caro también. Estamos acá en el Castelo Sant'Angelo. Es un monumento histórico. Esto fue creado en el año 123. ¿La podés creer, Héctor? El año 123 después de Cristo. O sea, el año que viene cumple 1900 años. Es una locura. Estamos acá, Castelo Sant'Angelo. ¿Lo conocen? No, no lo conozco, así que contame toda la historia. Perfecto, Discovery Channel. Estamos acá en Lungo TV. No, sí, lo sé, lo sé. Entonces, estamos acá en el Lungo Tebre. Este es el río que atraviesa Roma, 8 kilómetros. Es un puente divino. Que se parece mucho, no sé si se conoce en París, al río Sena y al Támesis. Hay muchas ciudades aquí en Europa que tienen esa similitud. ¿Viste? Que se parecen. Un río cruza toda la ciudad. Acá están grabando un rodaje. Me parece que hay un videoclip. Ah, mirá. A un comercial. Vamos a pasar. Chao. Aposto. Simón, lo veo muy parecido también al río de la Plata, el color, ¿eh? Sí, el color se pasó rápido, ¿no? Sí, con One Seacom, me piden acá. Nos colamos en el mail. Llame, Simón. Robemos un poquito de cámara, querido. Aparece en el comercial. No sé lo que están rodando ahí. Sí. Ya tiré la onda para hacer un casting acá, para hacer un poquito de películas y demás. Estamos para la televisión argentina en vivo. ¿Todo bien? Paso por acá. Sí, está la chica caminando y grabando el comercial. Ahí la estamos viendo. Y vos te metiste en el medio de la producción, Simón. ¿De qué es el comercial? Pregúntale, Simón. ¿Le puede preguntar a alguien qué están grabando, qué están rodando? Ellos se metieron en el medio de nuestro móvil. Ah, ella se metió. Héctor, no hay onda. No hay onda. No hay onda. Mejor seguí. Seguí derecho. Escúchame, agreganos un poquito de clima para que sea 4D tu imagen. Temperatura, porque el sol que vemos está radiante. Adivino. Bueno, 8 de la mañana, hace 15 grados. Ahora está medio fresquito. Bueno, arranca la mañana fresca, pero después del mezzo giorno, después del mediodía se pone divino. Acá estamos en primavera. Te hago un 360 así despacito acá en el Lungotebre. Mira qué lindo lugar. Bueno, este castelo Sant'Angelo, como te decía, tiene casi 1900 años, lo creó el emperador Adriano, mucho ego Adriano, porque lo hizo para, claro, como todo emperador, ¿no? Fue para el sepulcro de él y toda su familia. Era originalmente un mausoleo, lo que pasa que con los años se transformó después en un refugio de los papas. Fíjate que tiene como una fortaleza acá, que hay algo que se llama el paseto, el pasillo que va por acá arriba a las escondidas, directo al Vaticano. Y después funcionó como una prisión. Actualmente es un museo. Funciona como un museo renacentista de Miguel Ángel, que podemos ingresar pagando 15 euros. Pero yo te quiero llevar a otro lugar mucho más bonito que este, que es Piazza San Pietro, que está aquí a mi izquierda. ¡Ah, qué lujo! ¡Qué lujazo, querido! ¿Está ahí cerca o vos te subís a una bici y vamos a entrar? ¡No! ¿La podés creer, Caro, que está ahí? ¡Ah, está ahí! ¡Muy bien! Es increíble. La verdad que esta ciudad, te cuento, es muy amable porque si bien es grande, está todo bastante cerca, como que geográficamente bien pensada, ¿viste? Quizás Buenos Aires no, está de espalda al río. Pero acá, este río que lo cruza, son 8 kilómetros, en forma circular, te conecta con todo Roma. Vamos despacito, así no se mueve la cámara. Camino a Piazza San Pietro. ¿Ustedes cómo andan? ¿Todo bien ahí por la noche de Buenos Aires? Para los amantes, porque nombraste esos pasadizos que van directo al Vaticano. Y para los amantes de Dan Brown y que vieron el Código da Vinci, acá se rodaron varias escenas, estoy viendo, Simón. Muchísimas. Acá está la fortaleza que te digo, para que me asome un poquito más. Va el pasillo por arriba y dicen también que hay un subsuelo que conecta al Vaticano con el Castelo Sant'Angelo, como un refugio para los papás ante cualquier problema, ¿no? Esto conecta todo el Vaticano. No sé si el sol me lo permite ver ahí, pero bueno, vamos para allá. No, ahí justo el sol refleja. Ahora, fumo un soleo, dijiste, ¿no? ¿Una cárcel también? También, porque Adriano lo creó en el año... Sí, sí. No, aparte ahora entras al museo y ves de todo. A ver, Adriano lo creó en el año 123, pero después, obviamente, murió joven. Y toda su familia, luego cuando muere, no lo terminaron. Entonces, los papás, que gobiernan un poco Roma, ¿no? Y el mundo actualmente, imagínate en esa época, lo transformaron primero en un refugio para ellos y después en una prisión durante muchos años. Y ahora funciona como un museo renacentista con muchas obras de Miguel Ángel y demás. Bueno, te estoy llevando a Piazza San Pietro. Está la Embajada Argentina y la Embajada de Brasil acá también, para que la puedan ver. Ya estoy llegando, para que aceleramos un poquito. Sí, tranquilo. Simón, que lo pueden encontrar en Al Filo por el Mundo. Esa es su Instagram, Al Filo por el Mundo. Simón, por lo que vemos, te podés manejar con total tranquilidad. Digo, ya están abiertos todos estos sitios también, de parte de museos históricos. Ya no hay ninguna restricción al respecto, ¿no? Funciona todo perfectamente. Acá está todo abierto, hasta las 10 de la noche, que hay como una especie... Yo no sé si llamarlo toque de queda, pero es como que de 10 de la noche, como decían en el informe, hasta las 5 de la mañana no podés estar por la calle. Yo festejé mi cumpleaños la semana pasada. Tante aguri, amé, el 12 de mayo, y fuimos a cenar, y volvimos a 11 y media de la noche por la calle sin ningún problema. De hecho, el restaurante supuestamente cierra a las 10, pero entre que levanta las mesas y demás, cierra el 14, el 14 y el 14. Pasale la manga a la camarita del teléfono, pasale la manga que tenés ahí porque se empañó un poco el vidrio. Pasale a la lente. A ver, a ver, a ver, no sé si es el... No me digas. O hay niebla, no sé, querido. Claro, o hay niebla. O hay mucha niebla. O hay mucha niebla. O hay que ser el sol, eh. Puede ser el sol también. Pará, dame un segundito. Sí, puede ser, eh. No se oye nada, ¿no? Ahí está. Festa un átimo. ¡Dale un aliento! Tirale un aliento y pasale ahí la manguita de la camisa. Si tenés mangas largas. Claro, si tenés cualquier tela, lo rayás. Ya aparezco. Ahí está. Tres y cuarto de la mañana en Argentina. Ocho y cuarto de la mañana en Roma. Caminamos con Simón Favoreto Giurelli, un argentino en Roma, un crack además que le mete todo este entusiasmo. Simón. Para salir de este bache, te quiero preguntar. Porque te veo en las redes sociales. ¿Cómo lográs ese copo, Héctor, querido? Que yo estoy luchando con mi gato endemoniado hace una hora que estoy luchando acá. Dale. Te digo, cepillo y secador de pelo y media hora extra para lo que tengas que hacer. Media hora, con secador de pelo, cepillo, tipo Brayen, pim, 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 pim. Pero mirá qué bien que queda, querido. Claro, no. Ni yo le dedico media hora al pelo, señor. Pero la gente te reconoce. A mí me dicen el del Hopo. Voy por la calle y me dicen el del Hopo, Simón. Simón, no hay caso. Está empañado. A ver, espera, espera, espera. No, pero para mí es la luz porque fíjate. Me pongo la luz. No te vemos en HD, así que... Puede ser la luz, ¿eh? No te preocupes por el pelo. Mirá, ahora estoy en la frontal y pasa lo mismo. Sí, pasa lo mismo, la luz. Te ve que hay un sol tremendo en Roma. Imponente, espera, a ver si podemos solucionarlo. Vamos, acercamos a ese sentido. Y también es uno de los países que va a recibir a extranjeros este verano, ¿no? Extranjeros que estén vacunados. Ya se conoció esa información allá, bueno, se decidió, tienen protocolo propio, van a tomar desde la Unión Europea. Exactamente. Tenés que entrar, viste, con lo que está utilizando ahora, que es la Green Card, la tarjeta verde, estar vacunado, PCR negativo. Inclusive ahora, si sos de país limítrofe, podés venir sin eso. Por ahora, ¿no? Con el PCR negativo. Pero después, sí, sí, ya para el verano acá, Italia, Matarella, que la semana pasada estuvo reunido con Alberto Fernández, hicimos un informe para el Tiro por el Mundo ahí en nuestro canal de YouTube. Estuvo reunido con Mario Draghi también, hablando de eso, que en el verano... ¿Se ve mejor ahí, chicos? Estoy preocupado por la cámara. ¿Se ve un poco mejor? No, se ve... Es la luz, ¿no? No, se ve como si... Mirá, nos da la impresión, ¿no? De empañado, viste cuando salís del calor al frío, del frío al calor, que se te empaña el vidrio. Sí. Debe ser la lente del teléfono, ¿eh? Pero igual... A ver, dame un segundito. No se te cayó el agua, ¿no? El teléfono. No, 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 televisión en vivo. A ver, pará. Esto es en vivo. Selfie. Esto es en vivo, chicos, puede pasar. Selfie lo mismo. Sí, peor la selfie. La selfie peor. Se acaba de dañar el teléfono, entonces. No sé qué sucedió. Nosotros no nos hacemos cargos, Simón. Nosotros no tenemos nada que ver, ¿eh? Por favor. Bueno, a ver. ¿Pueden ver Piazza San Pietro? Aunque sea... Sí, claro. Con el resplandor. Vamos hasta ahí. Parece la película... Parece la película de Jack Nichols, el resplandor, ¿no? Le ponemos misterio. Hacemos de cuenta que hay neblina. Es Londres, no hay nada. Una cosa... Estamos en Londres, una cosa de locos. Bueno, pasando este momento. Estamos acá llegando a la Embajada de Argentina y de Brasil. Mirá, los hermanos se han unido. Dicen Martín Fierro. Están juntitos, ¿eh? Terzo piano y cuarto piano. No sé si ven las banderas. A ver esta cámara, por favor. Espera, dame un segundo. Necesito un cámara, Héctor. Mandame un cámara. Bueno, vamos a pasar un paso. Vamos a pasar un paso, Simón. Está llegando. Ahí vemos. Me parece que te voy a ir a hacer de camarógrafa, ¿eh? Simón. Por favor. Tengo la mano, que sabés cómo tengo el codo. Espera, a ver que lo ponemos ahí. No se ve, ¿no? Sí, ahí vemos la de Brasil y la de Argentina. ¿Qué está? ¿Una arriba de la otra? Una arriba de la otra, exactamente. Las embajadas juntitas. Acá, Vichino, el Vaticano. Y ahora les quería contar que voy a ver si me puedo mandar adentro de la Basílica que está autorizado para grabar y filmar. Por ahí sí, con la boche bajita, ¿no? Vamos a ver si podemos ingresar. Tengo entendido que a partir de ocho y media. Pero bueno, estamos ahí con el tiempo justito. Si no llegás a poder, te lo voy a plantear como un desafío. ¿Vos te acordás, Simón, de un programa de la tele argentina que se llamaba Fugitivos, que hacía Matías Martín? Sí, claro. ¿Te acordás que tenían como misiones, que los participantes del programa tenían como una especie de misiones? Te vamos a encomendar esta misión, por si no llegamos ahora en vivo, te vamos a encomendar esta misión. ¿Podés grabar adentro de la Basílica? Y en todo caso, tenemos el material para ponerlo al aire mañana. Porque además tu cámara está cada vez más blanca, quiero decirte. En cualquier momento desaparece la imagen, claro. ¿Te parece? ¿Pero qué está pasando? Simón, tomamos entonces la misión, te quedás ahí grabando para que tengamos imágenes exclusivas mañana en Trasnoche 26. ¿Cómo te siguen en redes sociales? Arroba el filo por el mundo en Instagram. Estamos fuerte en Instagram, haciendo vivos todos los días, con Argentinos por el mundo. Dale, quédate. Llego a San Pietro y cierro acá. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Dale, gracias, Simón, querido. Un abrazo grande. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Qué buena onda. Estuvimos ahí caminando con Simón por Roma. Me encantó, nos metimos en un comercial. Hay neblina, lo que pudimos ver en Italia. Sí, todo. O se le... No, hay neblina, hay neblina. Le fusilamos el teléfono. Bueno, que lo compré, tiene euros, querida. Digamos que había neblina, claro que sí. Para nosotros no nos alcanza para comprarle el teléfono. Bueno, al filo por el mundo, entonces se meten ahí en la cuenta. Decimos, mañana lo tenemos igual, ¿no? Mañana compartimos el material. Ok, perfecto.